¡Vale! ¡Hoy es! ¡Hoy es Navidad! ¡Por fin! ¡No me va a llegar regalos! Ah, espérate, a ver... ¡Oh! ¡Está cayendo mucha nieve! ¡Mira, mira los hombres de nieve cómo andan! ¡Yo creo que le voy a avisar a Beto de Rancore! ¡De que hoy por fin es Navidad! ¿Y ese niño que hace mi cuarto? Vale, no sé, no tengo idea. A ver, vamos a pasar... ¡BETO! ¡Ram! Entonces, ¿me das la play o te madreo? ¿Cómo? ¿Le vas a decir esto a Santa Claus? ¡Chicos! 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 ¿Cómo están? ¡Buenos días! Es de noche, ¿no ves que es de noche? ¡Buenas noches! Chicos, ¿saben de qué hora es? ¡Ya casi llegan los regalos! ¡Ya casi llegan los regalos! ¡Sí, estamos esperando aquí conmigo! ¡Casi me trae mi play, el Santa! ¿Le dices una play? ¡Sí! ¡Y un muñeco inflable! Bueno, ya le traía a tu prima, vamos a ver si me la trae. ¡Oye, oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Ciudadanos del Pueblo Panas, ha ocurrido una gran tragedia. Atentos. Santa Claus no podrá entregar los regalos en el pueblo en esta noche, porque se le han caído todos los regalos. La única manera de que pueden recibir los regalos es que un grupo de jóvenes busque los regalos y se los devuelvan a Santa. Espero podamos recuperarlos. ¡Yo también quiero mi regalo! ¡Oh! ¡Qué, qué pedo! ¡Y mis regalos! ¿Qué les va a pasar? ¡Mi play 5! ¡No! ¡Se va a romper! ¡No! ¡La prima del vento! ¡Cómo es mi prima imbécil! ¡Más respeto! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Cómo así! ¡De que los regalos no van a llegar! ¡De que Santa Claus! ¡Cómo se le van a caer los regalos! Es que no le colocas un jetador al trineo. Espero que mi play 5 no se haya roto, ¿eh? Esperemos que no te llegue como una play 2, ¿eh? Como la play 5 que compras en la tiendita y no andas. Ah, es verdad. Esas chafonas que es solamente para confundir a las madres. ¡Vamos nosotros a buscarme los regalos! ¡Vamos a buscar los regalos! ¡Y de paso nos quedamos con unos! Sí, sí, nos quedamos con uno, pero no le quedamos nada a Santa, ¿vale? ¡Depende de nosotros la Navidad! ¡Vamos! Rancor, ya no te va a dar frío con tu chamarra así. Tranquilo, ya se me estoy horny. ¡Eso no me lo esperaba! ¡Oh, mira, hay un regalo aquí! ¡Es verdad, un regalo! ¡Es una Xbox! Creo que es mía, ¿eh? ¡Abrin el viento! ¡No, no, no! Ahora es mía. ¡Miren, hay que pasar! Ahora hay que pasar estas bolas de nieve. ¡Es verdad! ¡Hay que esquivar esas bolas! ¡Renco, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ustedes son buenos! Al parecer no son buenos esquivando bolas, ¿sabes? No, lo que pasa es que el viento las para. ¡Es el parabola! ¡No, no, no! ¡Mira, tú las me paraste con la cabeza! ¡Dale, Ran, dale! ¡Es que a Ranco le gustan mucho las bolas de nieve comérselas! ¡Ya ves! ¡Mira, aquí hay otro regalo! ¡A ver qué es! ¡Mira tu regalo! ¡Es un segundo regalo! ¡Es una Nintendo Switch! ¡Es que es chévere para mí! ¡Yo estoy agarrando con todos los regalos! ¡Es ahí! ¡No te puedes quedar con todos los regalos, tú! ¡Vale! ¡El próximo lo agarras tú, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, mira los hombres de nieve! ¿Cómo tienen vía? Yo creo que son animatrónicos. ¡Es verdad, es verdad! ¡Oye, a esta calle le falta una buena limpieza, eh! ¡Una buena limpieza de la nieve! ¡Sí, yo creo que ya después de Navidad tiene que pasar el barredador a por aquí! ¡A ver, vamos a pasar estos hombres de nieve! ¡Hay que quede el piso porque si nos dan, capaz, capaz fallezcamos! ¡No, no! ¡No somos niños! ¡Aca hay un regalo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Yo lo agarro! ¡No, no! ¡Rregalo, regalo! ¡Este es mío, este es mío! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Unas medias? ¡No! ¡No! ¡Es la media de tu tía Peppa! ¡No, no es justo! ¡Yo quiero juguete! Es para que te veas más hermosa, Rancor. ¡Para el frito! Le dieron una media pelada. ¡Ah! ¡No! ¿A poco o qué? ¿Quieres que ir a la orilla? ¡Aquí no nos podemos parar! ¡Aquí no nos podemos parar! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Por la orilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Es cierto! ¡Una orilla por la orilla! ¡Dale, dale, dale! ¡El siguiente regalo! ¡A ver qué es! ¡Yo lo agarro! ¡A ver, a ver, a ver qué es, Beto! ¡Mil zapatillas! ¡Ah! ¡Ah, creo que se la pedí para la mamá de Rancor! ¡Ah! ¡Oye! ¡Como la vi descansa la última vez! ¡Pues dije! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me está haciendo bullying el Beto, eh! ¡Dile algo, Capley! ¡No, no, no! ¡Que también he visto a tu mamá de descansar! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué! ¡Oh, eh! ¡No le voy a dar ningún regalo asqueroso! ¡Miren, ahora no hay que tocar ese agua! ¡Como buenos! Bueno, no es agua, es hielo, la verdad. ¡Uy, ya se me hagan! ¡Otro regalo! ¡A ver qué son! ¡No podemos desvalar! ¿Qué? ¡Son unos shorts! ¡Son unos shorts! ¡En pleno frío, en pleno invierno! ¡Es que como que el invierno llega la primavera! ¡Y bocado las estaciones de año, eh! ¡Ya, ya! A ver, a ver si le toco un suerte arranco porque no manche, mira, anda bien perma en primaverdad. ¡Si! ¡Pero mira, toquete, 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 toquete! ¡Uy, está caliente! ¡Cuális, es este hombre! ¡Este hombre está como un horno! ¡A ver, ya ve que ya si estoy yo! ¡Mira el niño este! ¿Qué haces este niño? Este niño lo he visto por todo el mapa, me da miedo ese teletransporte. ¡Está guiando! Creo que es un duende vestido de niño. ¡Ah, sí, está caliente! ¡A ver, qué dice! Vi algo ahí debajo, vamos a saltar. ¡A ver! ¡No! ¡No, eso es una solución! ¡Pero caí, no! ¡No se iba a suicidar! ¡No, no, caí, no! ¡Que no, que no! ¡A ver! ¡Qué pasa de estos trocos! ¡No se van a caer que el agua está fría y somos otakus! ¡Esto sí es esta agua! ¡Y eso no se baña hace un montón! ¡Está rompiendo el fondo! ¡No, no, 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 no me quiero bañar, gracias! Me bañas el otro año pasado Venga, ¿seguro? Porque hueles un poco a perro A perro, eh, ya A ver, listo, ya me lo pasé Dale, Beto, ¿tú qué tienes? ¿Otra vez? ¿Qué dice el niño? Otra vez este niño, a ver Dice patinaje pingüino, me encantan los pingüinos ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ah, bueno, gracias por la ayuda, niño No me dijiste nada A ver, ¿qué hay pingüinos aquí? ¿Qué pedo? ¿Estamos soñando por si acaso? ¿Cómo que los pingüinos están patinando? ¿Verdad? ¿Cómo los pingüinos tienen patines? De hecho, ¿cómo hubieron muñecos de nieve antes que se movían? ¿Ustedes creen que esto es real? Yo veo esto muy surreal, eh O sea... Yo no tengo mis patines para patinar No se vale, Santa nunca me trajo eso Seguro me estrelló la cara contra el suelo Y quedas más muñeño A ver, vamos, vamos, vamos Vamos a patinar con los pingüinos No nos toque porque van a mucha velocidad y les pueden dar Oye, no se atrevan a saltar porque se puede romper el hielo ¿De verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues mira, ya comprobamos de que los pingüinos sí van a atacar a Rito Es que le interrumpí el paso Por eso ¿Aquí a dónde tenemos que ir? Yo creo que hay que dar toda la vuelta A ver ¿Cómo sale la vuelta? O sea, ya estamos... ¡Ah, es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Qué miedo, abuelito! ¡Mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Visto! ¿Ya casi llegas? ¡Ya estoy llegando! Es que me quedé platicando con pingüinos Que quería su billete Quería su dinero Para mí que quería una novia de pingüina Bueno ¡Ah, no! ¡Hostia! Hay que escoger portales Portal mágico Vamos a visitar la novia ¿Qué navidad hay? ¿Por qué no nos regresamos otra vez a Halloween? Es verdad ¡No! ¿Para qué? ¡No se puede! Aquí está la puerta del Capri Aquí es donde lleva la divina Del amor Que le hace falta Yo creo que el que cruce esta puerta Se va a enamorar ¡Oh, no! ¡Corre, Capri! ¡No, no, no! ¡Nosotras de Navidad! ¡Corre, corre, Ram! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Algunos centímetros más tarde ¡Hostia! ¡Mira! ¡Hemos llegado el polo norte! ¡What! El niño está aquí ¡Qué pedojo este niño! ¿Qué está? ¿Qué les digo? ¿Qué es un duende? ¿A mí se me hace? ¿Vestido de niño? Que sí, que sí Estaremos soñando El taller Santa Vi unas llaves en parte superior del árbol ¡Hala! ¡Qué bonito árbol! ¡Más grande el de...! ¿Qué es de nosotros? Hay que seguir saltando pelotas, chicos Vamos ¿Hay que subir por acá? A ver Que sí, que sí Hay que subir Que arriba hay una llave Dice el niño ese ¿Qué para qué? Pues yo creo que para... No sé Vamos a abrir la llave de tu corazón A lo mejor Más de cinco llaves Pero estamos cerrados Eh, mira Aquí está Aquí está la llave La agarra La agarra La agarra Vale Vale, ahora Nos tiramos ¡Qué! ¡El ánimo! Tranquilo que el suelo está suavejito Esto es un sueño No importa si nos caemos Mira, estamos intactos ¡Santo! Que sí, que sí Igual esto es nieve O sea, no nos vamos a hacer daño Yo creo que esa llave es para abrir El taller de Santa ¡Oh! A ver ¿Y qué hacemos aquí? A ver A ver ¿Que nos van a esclavizar Haciendo regalos o qué? ¡No! Para hacer este regalo ¿Pero qué es lo? Oh, mira que es a la más bonita Que tiene buena vida el Santa, eh Sí, es que es millonario Santa Mira, mira Mira ese cuadro, mira Lo tomaron allá en sus vacaciones ¡Guapo! Es que... Es que... Es que sí, ¿eh? Salta la revista Cuando no está en la vida ¡Otro regalo de másteres! ¡No! Que... Que... Que tiene luz RGB Que yo me quiero llevar una Que no son luces, déjame decirte, eh Que son rayos lácteos Que no, que no, que no Por favor, la princesa El Santa tiene bien protegido Para que no le roben los regalos Claro, hay mucho miedo Es verdad, es verdad Quieren robar Y nosotros No sé si nosotros al final estamos robando O estamos salvando No sé A ver Oh, vamos a cruzar Mira, llegamos al taller ¡Qué grande! ¡No van a ser juguetes! ¡Ya entiendo todo! ¡No! ¡No! Bueno, nos toca escapar de la fábrica ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tengan cuidado, tengan cuidado, chicos! ¡Arranco! ¡No, arranco! Lo marcaron ya como juguete ¡Ah, no! ¡A mí también! ¡Ah, Beto también! ¡Al Beto también! Le colocaron Maddie en China ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aquí estoy! ¡Por fin! ¡Aquí estoy! Pues, ¿cuántas marcas ya te hicieron? Te hicieron como tres marcas De China, de Japón y varios lugares ¡Uy! ¡Cuidado, que cuidado! ¡No, les he despeado en Latinoamérica! ¡Tengan cuidado! ¡Ahí estamos ya! ¡A de Iria! ¡Yo no estoy marcando ni un... ¡Es verdad! ¡Marcado Maddie en Latinoamérica! ¡No! ¡A ver, chicos! ¡Fuelen! ¡Ah, está cayendo regalos de aquí! ¡Corre, corre! ¡Ya estamos que llegamos! ¡Es verdad! ¿Y qué va a ser si nos quedemos aquí? ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Arranco! ¿De qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser envuelto, loco? ¡Ah, estás acá! ¡Eh, casi que no! ¡Mil años, Betofe! ¡Me tengo complicación! ¡No se me da mucho! ¡Qué pero...! ¿Esto qué es? ¡Es que es un poquitito miopio! ¡Aquí es para tirar los regalos! ¿Y tú qué diste? ¡Que sí, que sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene tu play! ¡No! ¡Mi play! ¡Mi play! ¡Ah! ¡Se fue! ¡No! ¡Me pego un regalo! ¡No! Bueno, ya saben, chicos. No dejen que esos regalos le peguen. ¡Por qué? ¡Se muere! ¡Que yo soy bueno! ¡Mira, a ver, a ver! ¡Yo quiero ir por mi play! ¡Ven, va acá! ¡La voy a recoger! ¡En el camino! ¡Este es mi play! ¡Cuidado con los regalos, Betofe! ¡Qué, se lo llevaron! ¡Esto se llama todo muñeño! ¡Que sí, estamos muñeños! ¡No le sabe! ¡Que estamos diciendo que no! ¡Y se tira por el regalo! ¡No quieres! ¡Ey! ¡Vale! ¡Ah! ¡Cabía un agujero! ¡Quiere como un tonto anoche! ¡Vale, Beto! ¡Ya estamos queridos! ¡Es que no, este regalo pesaba mucho, eh! ¡Lo quise detener, pero no pude! ¡Vamos! ¡Capaz era la prima del mundo! ¡Vamos, que no me caiga un regalo encima! ¡Ah, yo creo que vamos continuando! ¡Dejamos al Beto! ¡Aquí estoy! ¡Cómo que me llevo! ¡Vámonos! ¡Oh, mira! ¡Hay muchos regalos! ¡Wow! ¡Y están gigantes! ¡Aquí yo creo que está la... ¡Ah! ¡Que sí, que sí! ¡Que... ¡Ah, pues mira! Aquí encontramos los regalos de Santa. ¡Que los tenía en el propio taller! ¿Estos regalos para quién son? ¡O sea, están muy grandes, ¿no? ¡Para los niños ricos! ¡Que es para nosotros! ¡Es verdad! ¡Están muy gigantes! ¿Cómo vamos a destapar estos regalos? ¡Son para los niños ricos! ¡Que los ricos financien a Santa Claus! ¡Ajá! ¡No! ¡Y nosotros que somos pobres! ¡No tenemos esos precios! ¡Por haber nacido en Latinoamérica! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Pues mira! ¡Al final los regalos estaban en su propio taller! ¡Que menso! ¡Eh! ¡Hay una cuerda! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir la cuerda! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Pero! ¡Pero que no me deje subir! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que no le sabe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! ¡La luz! ¡La luz del final del túnel! ¡¿Cómo? ¿Y por qué estamos otra vez en la casa? ¡Es que estuvo un sueño, ¿no? Sí, estuvo muy guapo el sueño, ¿eh? A ver, a ver, Ranconi, mira tu reloj, ¿qué hora es? ¡Las doce! ¡Las doce, sí! ¡Son las doce! ¡Pero que es Navidad y ya es de día! ¡Oh, no! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, entonces todo era un sueño! ¡Todo era un sueño! ¡Estamos durmiendo los tres en la misma cama! ¿Cómo es eso? ¡Aléjate de Beto! ¡Y miren! ¡Ya nos están regalos aquí tirados! ¡Sí, sí, verdad! ¡Y sí, que aquí están nuestros regalos, chicos! ¡Sos regalos! ¡Oh, me voy a poner estos patines! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos a probar los regalos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a probar los regalos! ¡Vamos a probar los regalos afuera! ¡Corre! ¡Vamos, Juanita!